En 20 años tocando las mismas canciones, déjame tocar algo a Héctor Labo. El hombre canta muy parecido, para que se lo goce, que dice así. ¿Pero lo dice que está por ahí? ¡Salcelo, levanta la mano! Esto es para ti, vaya. Ya te digo, ya te digo, ya te digo. ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos, seguimos, seguimos. ¡Ah, bueno, bien! ¡Ah, bueno, bien! ¡Alexander Gil! ¡Hola! ¡Eglise Caín! ¡Saludos a mi hermano! ¡Aquí estamos que nos visitan a la ciudad de Nueva York! ¡Fortuno! ¡Te queremos! ¡A mi hermano! ¡Voy a ese! ¡Voy a ese! Las redes sociales de este servidor arroba amando la bolsa cuenta twitter arroba Poccivaloa la cuenta del maestro el Facebook lo hacemos de la misma manera ¡Vamos! 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 ¡Santo, muéve! ¡Santo, morrerá! ¡Aguáveme, aguáveme, aguáveme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!